santo de hoy 10 de febrero san jose sánchez del río en el campamento se ganó el cariño de sus compañeros que lo apodaron tarcisio su alegría endulzaba los momentos tristes de los cristerios y todos admiraban su gallardía y su valor por la noche dirigía el santo rosario y animaba a la tropa a defender su fe el 5 de febrero de 1928 tuvo lugar un combate cerca de cotija el caballo del general cayó muerto de un balazo o se bajó de su montura con agilidad y le dijo mi general aquí está mi caballo sálvese usted aunque a mí me maten yo no hago falta y usted sí y le entregó su caballo en combate fue hecho prisionero y llevado ante el general cayista quien le repudió por combatir contra el gobierno y al ver su decisión y arrojo le dijo eres un valiente muchacho vente con nosotros y te irá mejor que con esos cristeros jamás jamás primero muerto yo no quiero unirme con los enemigos de cristo rey yo soy su enemigo fusilenme el general lo mandó encerrar en la cárcel de cotija en un calabozo oscuro y maloliente jose pidió tinta y papel y escribió una carta a su madre en la que decía cotija 6 de febrero de 1928 mi querida mamá fue hecho prisionero en combate en este día creo que voy a morir pero no importa mamá resígnate a la voluntad de dios no te preocupes por mi muerte haz la voluntad de dios ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre el 10 de febrero de 1928 como a las 6 de la tarde lo sacaron del templo y lo llevaron al cuartel del refugio a las 11 de la noche llegó la hora suprema le desollaron los pies con un cuchillo lo sacaron del mesón y lo hicieron caminar a golpes hasta el cementerio los soldados querían hacerlo apostar a la fuerza de su crueldad pero no lo lograron dios le dio la fortaleza para caminar gritando vivas a cristo rey y a santa maría de guadalupe ya en el panteón preguntó cuál era su sepultura y con un rasgo admirable de heroísmo se puso de pie al borde de la propia fosa para evitar a los verdugos el trabajo de transportar su cuerpo acto seguido los ebrios se abalanzaron sobre él y comenzaron a apuñalarlo a cada puñalada gritaba de nuevo viva cristo rey viva la virgen de guadalupe en medio del tormento el capitán jefe del escolta le preguntó no por compasión sino por crueldad que les mandaba decir a sus padres a lo que le respondió jose que nos veremos en el cielo viva cristo rey viva la virgen de guadalupe mientras salían de su boca estas exclamaciones el capitán le disparó a la cabeza y el muchacho cayó dentro de la tumba bañado en sangre y su alma volaba al cielo era el 10 de febrero de 1928 sin ataúd y sin montajas recibió directamente las palabras de tierra y su cuerpo quedó sepultado hasta que años después sus restos fueron inhumanos en las catatumbas del templo expiratorio del sagrado corazón de jesús actualmente reposan en el templo parroquial de santiago apóstol en sagullo michuacán jueves teafricado el 20 de noviembre de 2005 será canonizado por el papa francisco el 16 de octubre de 2016